Música Por cierto, ahora que usted dice ineficiencia, hay quienes dicen que el PRM no tiene capacidad de gestión, que no podría gobernar el país. Bueno, parece que lo que pueden hacer los otros, que no va mucho, nosotros no queremos ese título, pero nosotros tenemos, yo te pregunto por varios técnicos, ¿tú crees que hay un mejor técnico en lo que es el desarrollo humano en el país que una persona como Miguel Sala Jato? ¿Tú conoces a alguna gente que maneje el sistema eléctrico con el conocimiento con que lo hace Antonio Almonte? ¿Tú conoces a una persona con experiencia en el manejo de la transparencia? Y permítame, porque lo has dicho tú, que Milano Ortiz Bosch. Entonces, tú conoces un partido que a Juan Bosch le costó 18 años llegar al Senado, al Congreso Nacional. El PRM llegó en menos de dos años a ser la mayoría nacional y lo hizo con inteligencia. Si nosotros hubiéramos hecho lo que hizo Minut Tavares, que fue saliendo del PRD querer hacer un partido en el que ella tenía y sus ideas resonancia interna, no la dejaron inscribirse. Entonces, nosotros que hicimos una alianza para participar. ¿Nosotros qué hemos hecho? Esos, ahí hay 15, 16 jóvenes de los 53 que tenemos ahora, éramos 48, ahora somos 53. ¿Tú has visto legisladores más potentes que los nuestros? Más honestos, más trabajando en beneficio de la sociedad. Entonces, nosotros estamos demostrando, ¿quién denunció a este país realmente los dos de Brecht? Fue un documental del PRM, que hicieron todo lo posible por impedir. ¿Qué no lo hicimos nosotros? Lo que nunca pudimos hacer en el PRD fue expulsar a los que faltaban a la línea política. Y los dos que apoyaron la revolución los expulsamos y no existen ya. Nosotros últimamente hemos estado, porque tenemos diversidad de pensamiento. Habíamos tenido divergencia sobre firmar o no el pacto eléctrico. No lo firmamos. Habíamos tenido divergencia sobre si pacto, si padrón cerrado, padrón abierto. Ahora dice Hipólito Mejía que el mejor padrón del mundo es el cerrado. Todos votamos iguales. Nosotros tuvimos unidad para sacar del poder al ADP, que era un apéndice del gobierno, y que obstaculizaba el entendimiento por el pacto educativo. Y ganamos las elecciones, ganamos la elección de ADP, todos unidos. Nosotros no hemos aprendido de nuestros propios errores. Y nosotros sabemos que la administración, la transparencia, hacer las cosas bien hechas, prometer solamente lo que podemos hacer, es nuestro legado a nuestra historia y nuestra entrega a la juventud, en la que tenemos tanta fe. Nosotros tenemos fe en Paliza, en Carolina, en Olga Reyes, en todos los muchachos, en cómo no decir de países, en el ICE, en todo lo que están ahí haciendo el trabajo, en nuestros voceros. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo de cambio, un esfuerzo real de motivación. La gente muestra en el Congreso, entregó el mismo día a todo el mundo la declaración jurada. Estamos tratando de ser, de aprovechar esta coyuntura, para tratar de no repetir los errores del pasado, que nos han costado mucho tiempo y le ha costado al pueblo dominicano un largo periodo de retroceso en lo que hemos avanzado. Usted menciona ahora la labor de varios legisladores del PRM y varias legisladoras del PRM. Y hace un minutito hablaba de una acción que se depositó en la Procuraduría, en la que legisladores del PRM denunciaban cuánto se les ofreció para aprobar la reelección. Cuando fue senadora, ¿vio eso de sobornos en las cámaras congresuales? A mí nunca me llegó. A mí nunca me llegó. Y yo votaba por mi visión de programa, porque yo tenía un partido, un programa, pero era gente muy vinculada a José Francisco Pella Gómez. Y además de eso, la corrupción, jamás a nadie se le ocurrió hacerme un ofrecimiento a mí. Y creo que así voy a morir. Y la corrupción necesita que usted quiera ser corrupto. Necesita un corruptor y necesita quien se quiera corromper. El corruptor tiene mucho mayor peso, porque daña al otro, daña a él y multiplica el daño. Pero realmente conmigo nunca ha pasado eso. Al contrario, yo cuando estuve en la presidencia de la República por ausencia del presidente, tuve el honor de tomar los más simbólicos presos de mi partido. Así que hay personas que hemos probado, y están muchos con nosotros, que hemos probado lo que es realmente saber hacer honestidad, saber defender el dinero que no es nuestro, que es el pueblo de Omigas. En esos casos en los que usted ocupó la presidencia de manera interina, se incluye por ejemplo el apresamiento de Víctor Tío, ¿cómo funciona eso? ¿Llama usted al presidente y le consulta o toma la decisión y punto? El presidente salió de viaje, me entregaba el documento y yo actuaba. Porque, ¿qué es lo que pasa? La democracia, depende de que usted sea un demócrata. Si usted cree en esa cosa, a lo mejor alguien le daba los expedientes y podía guardarlo en otras presidencias. Ahora lo archivan, ahora lo archivan. Conmigo no. Conmigo caso de corrupción que me llegó, caso que tramité. Y no es más, no solamente eso. Una vez me entregó el presidente. Ahí iba a salir de viaje, había habido unas elecciones y hubo un incidente en Aravacoa. Y el presidente nombró una comisión de las Fuerzas Armadas para investigar el caso. Yéndose a él le entregaron el informe, yéndose me entregó el informe en la mano. Yo lo, yo lo, le di a la Fuerza Armada que yo lo llamaba. Yo lo llamé. Leí el informe y me di cuenta que no era un informe adecuado. Yo lo sentí a ellos y al Procurador General de la República. Le digo, señor Procurador, este informe no me satisface. Lo hicieron las Fuerzas Armadas. Investíguenlo ustedes. Y los resultados fueron totalmente diferentes. Es que para querer el cambio hay que tener la voluntad de cambiar. Y hay que ser ciudadano. Y ciudadano es tan simple como cumplir con las leyes, con las metas fundamentales, con el Estado de Derecho. Y con hacer que funcionen los diferentes papeles o las funciones del Estado. Eso es tan fácil, ser ciudadano. Que es una desgracia como corrompen a la gente para que lo dejen de ser. Llegó a pensar que se le entregaban esos expedientes o esos casos de corrupción porque el presidente no quería ser quien tomara la decisión. No, Hipólito no es así. Hipólito no es así. Hipólito sabía. La primera vez que yo iba a salir de viaje, yo fui a su despacho y le pregunté que si tenía algunas instrucciones que darme. Y me dijo las que le da la Constitución. Entre ellos ha habido siempre muchas diferencias. Las hay ahora. Siempre ha habido estilos diferentes. Pero respeto en las funciones, ninguna. Nunca, nunca hice nada que contraviniera lo que es el sentido del ejercicio por el poder ejecutivo. Pero nunca disminuí las que eran de la vicepresidencia en su ausencia. Y él nunca las desconoció. Él dice algo similar acerca del respeto que desde la presidencia le tuvo al Poder Judicial. Un poco un respeto a lo que establecen las normativas, a esa independencia, a esas funciones asignadas. Cometí un error. Primero, en el Consejo de la Magistratura que yo participé fue muy especial. Porque nadie tenía todas las fuerzas. Leónel Fernández era uno. Era uno. Y la primera regla que yo quise imponer fue que nunca nos reuniéramos en el despacho del presidente. Sino en el salón del Consejo. Porque le daba al presidente una autoridad muy especial. Y nadie tenía mayorías. Había que concertar y concertar lo mejor. La primera concertación, hubo dos grandes, hubo dos concertaciones importantes. Entre Peña Gómez y Balaguer, que nadie iba a intentar llevar jueces, candidatos, abogados de los partidos implicados en la política. Y ninguno lo hizo. Ninguno lo hizo. Segundo, que el acuerdo entre Peña Gómez y Rafael Peguero. Que Rafael Peguero cumplió al final. Era lo siguiente. Que Rafael Peguero sería libre hasta el día de la votación. En el día de la votación, él votaría por lo que habíamos en conjunto decidido. Y después hubo una pieza clave. Porque yo logré tener la mayoría si Lionel Fernández nos acompañaba. Él tenía dos caminos. O irse del lado reformista o irse con el conjunto de fuerzas que se habían formado alrededor de nosotros. Pero la pieza clave fue el magistrado Contimo, Juan Contimo. Que aquí, en esta casa, llegó un día, me dijo que yo no la conocía, la he conocido ahora, y yo quiero decirle que yo voy a votar de acuerdo con lo que usted conciente. Él me dijo que me puso una condición y la acepté. Porque a veces hay que aceptar condiciones para uno salir adelante. que no eligiéramos presidente a un honorable abogado, el juez Amadeo Julián. Yo le dije, esa es la única condición, pero lo vamos a elegir miembros. Él dijo, es que no sea el presidente. Y quizás, él no tenía el sumo de fuerzas para hacer. No tenía, lo que tenía el subero, subero venía de una universidad, de haber implementado la tecnología dentro, de haber organizado una eficaz escuela de derechos en un IBE. Entonces, contí, se comprometió el voto conmigo. Entonces ya teníamos tres votos. Y la sorpresa de Leónel Fernández fue cuando yo le aseguré que si él votaba con nosotros, teníamos mayoría. Y ese día, él lo dudó muchas veces. Yo lo llamé por teléfono, estaba en Samaná. Él vino a conversar conmigo al palacio, yo fui allá, fui conmigo, Juan. Y ahí él se dio cuenta que de verdad, había una forma de hacer, no la justicia mejor que queríamos, sino la posible en aquella coyuntura. Y fue mejor. Entonces, formamos a Hipólito Mejía. Hipólito, creo que escogió tres jueces, y resolvió encerrarle uno a cada fuerza. era una coyuntura diferente. Alguna gente le critica que hiciera eso, pero eso era lo que lo que él pensó hacer, lo que hizo. Pero fue mucho mejor que la que hemos tenido después. La gente ya ha visto las discusiones aquellas, lo que hicimos en la primera fase, le hubiera gustado que fuera igual, pero es mucho mejor. Lo que sí yo tengo la seguridad es que Hipólito no mandaba órdenes a la justicia. Ni se le hubiera ocurrido jamás en la vida mandar a que el presidente del Senado sometiera a un juicio político al presidente de un tribunal que antes no existía, el Tribunal Superior Electoral. Eso no se le hubiera ocurrido jamás en la vida. No vio nunca usted que se levantase el teléfono en el despacho de la Presidencia de la República para decirle a un juez va a tal caso, cuidado con tal... Creo que no. Yo no estaba al lado de él. Teníamos despachos separados. Yo tenía una doble ocupación. Yo pedí para ser vicepresidenta un cargo porque hasta entonces el vicepresidente era una figura decorativa. Yo exigí un trabajo y me dio el más duro, la educación. Y me alegro que me dieran una prueba de fuego. Realmente, recuerdo que García Márquez me dijo por teléfono, eso es un gancho para ti. Yo le dije eso, ningún gancho, es un trabajo. Entonces, realmente, creo que fueron situaciones diferentes. Pero de todas, de todas, no fue las peores que han sido estas últimas de ahora. Porque están avaladas de un proyecto de control de la sociedad. Viene con los partos de la corbata azule. Leónel es tan culpable como Danilo, los dos. En aquello, él introdujo un elemento más el Procurador General de la República para empatar los votos y darse el presidente la decisión de esa Suprema Corte de Justicia. Entonces, hubo un andamiaje que se fue montando, que se tragaron al PRD, que era un partido que luchó por la democracia y que había hecho de contrapesos, inclusive contrapesos de Balagueres. Esa es una tarea inmensa que cumplimos con eficacia. Entonces, nosotros sacamos por votos del poder a un gobierno como el de Balagueres. Entonces, destruir ese instrumento de equilibrio es garantizarse la impunidad en la que han vivido. Y eso hay que verlo. No fue una cosa inocente. Fue que nos convocaron a un diálogo nacional. Fue que trajeron los mejores abogados de España. Que crearon la comisión de constitucionalistas más grande que ha salido del país. Es que una gente como Cristóbal Rodríguez no está en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, todo fue una broma de montaje para tener control. Control que se nos facilita el abandono, la adopción de la unificación de criterios que lo hace un partido fuerte, unificado para el control. Pero ese control es la democracia que ya se murió. Por eso el cambio ahora es un cambio inevitable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!